Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Vuelvamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Como se transforma el aire del lugar Y ya verás Y no necesitamos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría, estoy mejor Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón